Todo apunta a que el año 2024 será excepcional, ya que sucederán una serie de acontecimientos bastante inusuales. Desde el punto de vista astronómico, el 8 de abril van a coincidir un eclipse total de Sol, el paso de un cometa, y al mismo tiempo aumentarán las eyecciones solares, que hará que las auroras boreales sean más intensas y frecuentes. Pero, ¿cómo nos afectarán estos eventos tan extraordinarios en todo el mundo? En el eclipse total que se producirá el 8 de abril, la Luna bloqueará casi toda la luz del Sol, lo que generará un gran espectáculo natural único. En México cruzará varios estados poco después del mediodía. El evento durará unos 4 minutos y medio. Los países de Centroamérica apreciarán entre un 20 y un 40% del fenómeno. Y en Estados Unidos, el eclipse será total en varios estados, desde el sur hasta el noroeste. Pero este no será el único evento. Otro gran espectáculo coincidirá en el mes de abril. Un cometa pasará cerca de la Tierra, cuyo tamaño se compara al del Monte Everest. Fue visto por primera vez en el siglo XIX por los astrónomos Jean-Louis Pons y William Brooks. Y según se vaya acercando al Sol, a finales de marzo, aumentará su brillo. Aunque será en los últimos días de abril cuando proyectará su mayor luminosidad. Incluso se podrá ver a simple vista al caer la noche cerca de Júpiter. Además, al coincidir con el eclipse, el día 8 de abril, se podrá ver mucho mejor y será un espectáculo doble. También desde el continente americano se podrá observar el 2 de octubre un segundo eclipse solar, que en esta ocasión será anular. Se conoce como anillo de fuego y proyectará un delgado aro de luz, que será visible en el extremo sur de Chile y Argentina. Pero de todos los acontecimientos, el más importante y el que más nos afectará a todos es el aumento de las manchas solares, cuyo pico se esperaba en el 2025. Pero nuevos datos apuntan a que las eyecciones solares serán más elevadas este año 2024. A lo largo de la historia, las manchas solares han sido uno de los grandes misterios del Sol que ha traído de cabeza a los científicos. Y en la actualidad poco ha cambiado. Siguen sin conocer por qué razón el campo magnético del Sol aumenta y disminuye. Se sabe que el Sol no solo influye en la temperatura de la Tierra y en las auroras boreales. También sus frecuencias elevan nuestra conciencia y vibración. Además se comunica con las células de nuestro cuerpo para transmitirlas como sanarse a sí mismas. Y lo más importante, nuestro astro está ayudando en el despertar de la humanidad, enviando información a nuestra psique. Antiguamente ya sabían de la existencia de las manchas solares en el siglo IV a.C. El astrónomo chino Can T descubrió este fenómeno, considerándolo un signo de mal augurio. Tuvieron que pasar varios siglos para que Galileo pudiera ver las manchas solares a través de un telescopio, aunque no se empezaron a estudiar hasta el año 1755, y desde entonces se han registrado 24 ciclos solares de 11 años cada uno. Oficialmente, el Sol entró en un nuevo ciclo, el número 25, en septiembre de 2019, y durará aproximadamente hasta el año 2030. Según va finalizando un ciclo solar, el número de manchas solares tiende a disminuir hasta que desaparecen por completo, y eso significa que son periodos de calma para la Tierra. Cuando el magnetismo se acerca a su punto máximo, entonces la actividad del Sol aumenta, produciéndose enormes explosiones de energía, que es lo que llaman erupciones solares. Una tormenta geomagnética o tormenta solar, es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre, causada por una onda de choque de viento solar, y una expulsión de masa coronal que interactúa con el campo magnético terrestre. Desde tiempos muy remotos, nuestros antepasados han mirado a los cielos porque sabían que el Sol, la Luna y otros astros influían no sólo en las cosechas, también en nuestras vidas. Existe la creencia que la astrología occidental tiene sus orígenes durante los tiempos precristianos, en Babilonia y en el Antiguo Egipto. Sin embargo, anteriormente es mencionado en el libro de Enoch, donde dice que fueron los ángeles caídos quienes enseñaron a los humanos la astrología. En las culturas antiguas era considerada una ciencia, como la astrología china, la hindú, la occidental. También en América las civilizaciones mexicanas, aztecas y toltecas, contaban con astrólogos. Existe un importante tratado astronómico del siglo I al II, conocido como Almagesto, de Claudio Ptolomeo, químico, geógrafo y matemático griego que vivió y trabajó en Egipto. Los gobernantes tenían cerca de ellos a los mejores astrólogos, pero el emperador Constantino I, al imponer el cristianismo, prohibió, entre otras cosas, la astrología. Sin embargo, a finales de la Edad Media recuperó su reputación y, desde el Renacimiento hasta el siglo XVII, fue aceptada como una ciencia. Muchas culturas como la hindú, la china, la maya, entre otras, daban mucha importancia a los eventos astronómicos, por lo que desarrollaron elaborados sistemas para predecir los eventos terrestres, basándose en las observaciones de la bóveda celeste. Los principales astrónomos del siglo XVI al XVII, como Galileo Galilei, Ticho Brahe y Johannes Kepler, ejercían de astrólogos en las cortes reales de sus países. Pero, ¿qué nos muestra la posición de los astros para 2024? Parece ser que este año no va a ser tranquilo, habrá mucha actividad. Los eclipses están relacionados con los conflictos armados. Esto lo pudimos comprobar el año anterior. El eclipse que tuvo lugar en octubre de 2023 dio paso al conflicto de Oriente Medio. Este va a ser un año de saltos cuánticos. La gente verá el mundo de una forma totalmente diferente a como la ha percibido hasta ahora. Hay quienes no querrán dar ese salto, otros sí. Las élites utilizarán todos los medios posibles para que este cambio se retrase o no se lleve a efecto. Lo hemos visto durante los tres últimos años, y seguirán intentándolo, pero lo cierto es que no está en sus manos. Todo estará magnificado. Tanto lo bueno como lo malo se intensificará a su máximo exponente. El Sol se comunica con cada uno de nosotros. Va a entrar información en nuestros sistemas sociales, e incluso en nuestra psique y en nuestra conciencia, algo que nos hará cuestionarnos la realidad en la que vivimos, porque veremos todo desde un ángulo totalmente diferente. Según las cartas astrales, las mentiras saldrán a la luz. Este año habrá cambios muy importantes, sobre todo en nuestra forma de pensar. Se descubrirán muchas falsedades que creíamos ciertas, que impactará fuertemente en todos nosotros. Si miramos las predicciones astrológicas, veremos que Plutón está en Acuario, es decir, entramos en lo bueno, en lo acuariano, el signo del humano total, que nos hace desear ser mejores. Habrá cambios importantes en toda la Tierra en los próximos años, que traerá grandes convulsiones de todo tipo. Estamos viviendo una época de cambio. Hay desestabilidad energética, y eso nos hace sentir que hay caos a nuestro alrededor. Sin embargo, todo se está ordenando de una forma más equilibrada. El caos es una forma de orden que traerá cambios. Los astros anuncian que llegará información a nuestra psique como colectivo, que producirá un cambio brutal en la forma de pensar de muchos seres humanos. Cada vez más gente se está dando cuenta de que somos ciudadanos del mundo, que no pertenecemos a ninguna nación en concreto, porque los acontecimientos que suceden en un punto repercuten al otro lado del planeta. Lo que pasa en nuestro planeta, sea bueno o malo, nos afecta a todos. Los astros del firmamento nos muestran que estamos en pleno proceso de equilibrio, y el Sol nos está enviando la información que necesitamos, porque los cambios que se avecinan para estos próximos años son brutales. ¡Suscríbete al canal!